hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal tutoriales múltiples hoy les enseño cómo crear tu cuenta hotmail en outlook bien explicado paso a paso y actualizado sin más preámbulos nos vamos a nuestro navegador favorito en mi caso google y aquí en este espacio tecleamos hotmail en español perfecto y seleccionamos esta parte donde dice iniciar sesión con outlook punto com perfecto hacemos clic y aquí en este formulario nos pide llenar bueno y ahora si estamos creando recientemente somos nuevos pues nos vamos a esta parte donde dice aquí en esta parte regístrate ahora vamos a crear una nueva cuenta perfecto clic esperemos que se cargue perfecto y ahora en esta página nos muestra estos formularios en espacios vacíos para poder llenar para poder llenar nuestro nombre y algunos datos pues bien empecemos voy a poner mi nombre mi apellido y aquí en este espacio donde dice nombre de usuario básicamente es aquí donde vamos a crear nuestro cuenta hotmail como quieres que sea el nombre de usuario de tu cuenta hotmail pues en mi caso voy a poner mi nombre obviamente con minúscula 1 2 3 por ejemplo mail punto com perfecto y ahora tenemos que crear la contraseña o me dice aquí ya hay otra persona que tiene esta dirección de correo electrónico así que así que tengo que cambiar a ver rodolfo martínez voy a poner su guión gonzá perfecto ahora sí espero que me acepte ahora sí marca que está disponible perfecto ahora pasamos a crear nuestra contraseña nos dice como ocho caracteres como mínimo te recomiendo que uses letras mayúsculas minúsculas números todo combinado de esa forma te garantizan la seguridad perfecto perfecto y aquí en la parte de abajo volvemos a escribir la contraseña esta misma contraseña que acabamos de teclear perfecto 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 y ahora en esta parte nos pide país o región pues seleccionamos en mi caso perú vamos aquí en esta parte perfecto y ahora en esta parte seleccionamos fecha de nacimiento mes de mayo día 14 año 1990 perfecto y ahora en esta parte seleccionamos sexo sexo en caso hombre y ahora en esta parte código del país seleccionamos el país en el caso perú más abajo perfecto y ahora en este espacio vacío nos pide número de teléfono correo electrónico bien y ahora en esta parte en este espacio vacío nos pide dirección de correo electrónico alternativa pues te recomiendo es sumamente importante porque si alguna vez te hayas olvidado tu contraseña o hayas extraviado y perdido tu número telefónico pues para recuperar tu cuenta te pide correo electrónico alternativa por eso te recomiendo que ingreses un correo anterior que tengas o correo electrónico de algún amigo confiable perfecto en mi caso voy a teclear ahora en la parte de abajo bueno aquí en esta parte tenemos que escribir los caracteres que vemos este código captcha tenemos que teclear pues si no logras ver pues puedes cambiar haciendo clic en esta parte donde dice nuevo pues aún no se ve puedes seguir cambiando ahora sí tecleamos este código captcha W3 perfecto bien ahora en la parte abajo una vez llenado los espacios vacío correctamente hacemos clic crear cuenta perfecto esperemos que se cargue y eso fue todo amigos hemos creado nuestra cuenta ahí nos da la bienvenida y aparece que ya acabamos hacemos clic en esta parte donde dice continuar a la bandeja de entrada y eso fue todo amigos acabamos de crear una cuenta Hotmail y aquí nos dice bienvenido a la nueva bandeja de entrada de Outlook.com perfecto y ahora si queremos agregar una imagen una foto o un logo pues hacemos en esta parte clic y seleccionamos modificar perfil perfecto y aquí podemos cambiar la imagen o subir una imagen y hacemos clic en esta parte donde dice seleccionar archivo perfecto y ahora por ejemplo voy a seleccionar esta imagen abrir perfecto y ahora podemos arrastrar este área perfecto yo lo voy a poner así y ahora hacemos clic guardar perfecto y ahora vamos a regresar a Hotmail recreando hotmail.com enter perfecto y hemos vuelto a nuestra bandeja bueno amigos creo que ya acabamos de crear una cuenta por momento no tenemos mensajes si quieres mandar mensajes a tus amigos pues simplemente haces clic en esta parte donde dice de nuevo haces clic y aquí puedes escribir los mensajes y obviamente acá escribe la dirección para quien va dirigido el mensaje en esta parte el correo electrónico a la persona a quien vas a mandar mensaje y aquí en el contenedor escribes pues el mensaje hola amigos como están bueno punto 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 en el título pues el asunto principal por ejemplo hola bueno amigos incluso puedes modificar puedes poner a colores en el andar puedes centrar y ahora si quieres enviar algún archivo ya sea pdf un archivo de word un trabajo una imagen pues simplemente vas en esta parte insertar seleccionas archivos como datos adjuntos perfecto por ejemplo puedes seleccionar cualquier trabajo ya sea en formato pdf en formato word puedes mandar alguna imagen por ejemplo esta imagen puedo enviar perfecto esperemos que se cargue ya se cargó perfecto y una vez cargado pues simplemente para enviar este mensaje o documento que quieres enviar simplemente hace clic en esta parte enviar bien amigos bueno amigos creo que hemos acabado y ahora para poder salir de tu cuenta pues nos vamos a nuestro perfil hacemos clic y seleccionamos cerrar sesión perfecto vamos cerrando pues abandonar bueno amigos y para poder entrar a tu cuenta obviamente vas al navegador google tecleas hotmail iniciar sesión perfecto pues vas en la primera y eso fue todo y aquí tecleas el correo electrónico con quien has creado tu cuenta y la contraseña y iniciar sesión bueno amigos espero que les sirve este pequeño vídeo tutorial si le gustó dale un like manito arriba y para ver más novedades en mis próximos vídeos tutoriales te invito a que te suscribas que es completamente gratis y hasta pronto un saludo